Música Hello, sé que hace tiempo que no hago vlogs, pero hoy me llega el lente de la cámara lo compré antes de ayer por Amazon y pedí 2 day shipping porque yo no tengo prime porque yo no compro así mucho por internet, pero me llega hoy y ya chequeé el tracking y dice que está out for delivery So yo espero que me llegue temprano antes de yo irme a hacer las cosas me voy a secar el pelo ahora que me bañé y me puse maquillaje y eso porque tengo que ir a Baby's Arrows a comprar pampers tengo que comprar un foam, voy a comprar los foams estos que son como cuadritos con números de foam que tú pones al piso para que el bebé juegue ese sea como que el área de jugar porque aquí el piso es en madera entonces obviamente no puedo poner a Sebastián a tummy time ni nada de eso en el piso de madera so ahora lo que yo hago, le pongo el maxito ese, el piano, el de jugar y debajo le pongo dos sábanas pero entonces voy a comprar esos foams hoy tengo que comprarle pampers, voy a comprarle un teething, algo para teething tengo otra cosa un slip sack más grande, tengo que comprarle porque el que tiene ya le queda un poco corto de las piernas como el tiene, él es tan largo y no recuerdo ahora por el momento que más pero hasta ahora esas son las cosas que tengo que comprarle, él está ahí en el Mamoru qué fue mi amor y pues tenemos que ir a la otra casa a seguir limpiando porque nunca se acaba la limpieza ahí está el baño de nosotros, miren, este es mi feature favorito de la casa todavía no lo he podido usar pero a mí no enfoca qué rica y allá está la bañera aparte pero ese es mi feature favorito estoy loca de sentarme, creo que lo voy a hacer este fin de semana con una copita de vinito, poner velitas ahí y todo eso para coger un me time después que Sebastián se vaya a dormir por esto es que yo amo el Mamoru yo lo puse ahí, lo senté y le puse el movimiento de Rockabye y él se quedó ahí dormido solito primero estaba mirando así a todos lados y me hablaba y eso y se quedó ahora dormido ahí solito así que esto es una de las cosas que si tú estás embarazada y puede hacer el budget para hacer la inversión esto definitivamente yo lo recomiendo el Mamoru porque es una ventaja es lo único que yo lo pongo y él me da un break para hacer cosas porque está ahí moviéndose constante y es el único sitio que se queda así dormido por él solito me llegó me llegó el lente y es nuevo este yo no lo compré usado porque había usado más económico pero lo compré nuevo lo que sí que ven que mi cámara es negra yo lo tengo en una ziploc lo compré gris porque los negros valían los negros conseguí estaban por 200 y pico casi 300 dólares 298 entonces gris era más económico es como plateado lo ven ahí pero eso no importa se abre un poquito funny pero la cámara no se ve en los videos así que whatever y ahí está ay tan bonito nuevo vamos a ver se lo voy a poner ya es exactamente como el otro mírenlo ahí eso se ve bien porque es básicamente el color de esta línea la tenía la cámara originalmente esta línea es básicamente el color y ahora voy a buscar el SD card y ahora estoy grabando con la cámara al fin estoy muy feliz muy emocionada yo siento que es como que sale más el lente no sé si tiene más zoom que el otro no sé pero voy a probar pero ay se siente tan rico poder grabar con la cámara porque con el celular es un problema estar grabando y ahora mismo estaba grabando enseñándoles y se me apagó porque mi celular nunca tiene carga pero ahora sí ya cambié a Sebastián que fue mi amor le puse un outfit más lindo tiene unos como unos little mamelucos ya mismo les enseño lo voy a poner los zapatitos ahora y nos vamos que estamos súper tarde miren acá el muñeco tiene este onesie con este mamelucito y miren los zapatitos que cute es fall ya pero aquí hace un calor que está casi 90 grados o yo no lo estoy vistiendo de fall entonces le mojo un poquito el pelo algo que voy a ver si en Baby Saras tienen como un gel no un gel o una cremita que sea para bebé para darle estilo al pelo porque siempre lo tiene así como un loquito yo y yo estamos pensando ahora antes de Navidad y eso llevarlo a recortar ya aunque él es bien bebé todavía pero el pelo es muy crazy yo tengo ese pelo muy crazy mami yo tengo ese pelo muy crazy ¿verdad que sí? nos vamos nos vamos a get your diapers ¿ah? sí nos vamos te amo ¿ah? te amo gordo ahí está Rocco en su patio miren que linda la parte de atrás el patio de nosotros y esos árboles son de nosotros también todo este terreno hasta aquella verja que ven allá atrás es de nosotros ¿ah? y todo ese terreno hasta esa otra verja que ven ahí y ahí detrás de este obviamente no es todo se busque de nosotros hay como una verjita no sé si la ven ahí de nosotros también ¡ah! roquito vente vente ok Sebastián y yo le vamos a hacer un haul de lo que compramos en Baby's R Us ¿verdad? ¿verdad que sí baby? es que no quiere estar suelto ahí ¡mira! mira ¿quién es ese hermoso baby? ¿ah? ok si ven reguero alrededor es que estamos todavía con lo de la mudanza tengo el little one aquí y por eso hay revolución y por eso no todavía no voy a hacer un house tour porque esta casa está hecha un desastre esta casa ha hecho un desastre esta la otra casa ha hecho un desastre ¿saben qué dije? que iba a buscarla a ver si encontraba como una cremita una pomada o un gel de bebé para el pelo en Baby's R Us no encontré nada así que si alguien tiene bebés así con mucho pelito y usa algún producto en el pelo de ellos déjenme saber porque es que yo tengo que hacer algo con el pelo de Sebastián porque siempre está que parece digo siempre está que parece un loquito por el pelo porque se lo lava se le queda acomodado cuando está mojado y mientras se va secando se va parando y se le para así un montón so ok vamos a empezar compré ya Ronnie viene meterse en la bolsa le compré este librito que es de Disney Baby que es de de estos libritos que son suaves y tienen textura y todo eso este costó creo que fue 6.99 compré esto es lo que yo les dije del del slip sack que él usa de la marca Halo porque ya el que tiene le queda le queda muy corto entonces como que no puede estirar bien las piernas y este le compré así y lo cogí en un material como en fleece que como ahora viene a estar más frío pues para que tenga eso y esto es un éxito porque eso lo mantiene más calientito y además que de momento a él le pasa mucho que de momento él está durmiendo y las piernas como que él brinca así como que se abre como si fuese una estrellita y se ve súper cute pero eso lo despierta entonces pues eso es un éxito porque le mantiene las piernas no es como un suaro que está súper apretado porque a él no le gusta los suaros ya él usa los suaros como el primer mes después de eso empezamos a usar el slip sack que que lo tiene es más suelto pero aún así él se siente como dentro de algo y y él se pone todos cozy por la noche le gusta entonces le compré estos estaban comprando uno y el otro 40% descuento de estos juguetitos así este es un carrito que es bien fácil de agarrar y eso que estos son de tres meses en adelante y miren que cute entonces el otro que compré de esa marca fue este miren que lindo es como un sapito y este es de cero meses en adelante pero está súper cute miren que lindo tiene una bolita y también lo puede agarrar así bien fácil y es un sapito que más cute que eso entonces le compré una sábana para el pack and play que es donde él está durmiendo que no le tenía sábana puesta bien mala madre que fue mi amor compré dos cosas para teething compré este de la marca doctor browns que es como una grafita bien cute dice que es diseñado por un dentista pediátrico porque ya este niño está que este ya le está que tiene todo el tiempo la mano en la boca y se mete las manos y como que llora como si le doliera y yo creo que está empezando el proceso ese de chidning obviamente no es que le van a salir los dientes pero yo creo que ya está empezando ese proceso y está babiando por montones este entonces le compré este también que es un poquito más elaborado y dice que es un soothing teeter que tiene un montón de texturas diferentes y todo eso yo quería comprarle de los que se ponen en la nevera pero los que tenían eran todos rositas no había ninguno que fuese un color neutral o masculino y obviamente no lo voy a comprar uno rosita aunque eso no importa pero ustedes saben entonces la historia le voy a hacer la historia de los pampers este yo he probado pampers de todas las marcas yo he probado marca pampers en puerto rica decimos yo he probado pañales de todas las marcas he probado pampers he probado hoagies he probado honest he probado loves los loves we los loves este no me gustaron para nada entonces los hoagies me gustaron me gustaron los marca pampers y me gustaron los los marca honest entonces pues yo decidí comprar los honest porque pues los que todo el mundo compra y son los más cute y que se yo y la cosa es que mientras yo le intercalaba los honest con otras marcas no tenía ningún problema pero al dejar de comprar las otras marcas y comprar solamente los honest me le dio me le empezó a dar diaper rash y con las toallitas honest yo sentía que también como que me lo estaba irritando un poquito pues entonces cogí y dejé de comprar honest y pues empecé a comprarle los pampers y yo los honest también yo siento que eran como muy duros y otra cosa que no tiene la línea esta que indica que se orinó que yo siempre sé que lo orinó porque él orina un montón pero me le dieron rash los honest como les digo cuando empecé a usarlo solamente los honest que constantemente los usaba y las toallitas me le dio el rash entonces yo cuando no uso honest no le pasa eso ya sé que es que los honest me le dan diaper rash si los usa por mucho tiempo él está aquí bien tranquilito con su mami entonces pues compré entonces los honest también la cosa es que corren más pequeño en honest ya le estaba usando size 3 que yo tenía una caja de size 3 y pues los estaba usando pero entonces en porque los honest empiezan en size 3 en 16 libras y los pamperes empiezan en 18 y los hoggies también entonces lo que hice fue le compré este paquete pequeño de 38 marcas hoggies en size 2 este para usarlos en estos próximos días y entonces le compré ven de esas 3 entonces compré esas size 3 esta caja de pampers entonces tenía los pampers sensitive wipes que bueno tenían todos los wipes compré uno y el otro a 40% de descuento por eso cogí y compré dos cajas de de los pampers sensitive wipes que esta valían 13 y pico cada una y trae 448 que estaba súper bien y conseguí los numeritos y ahora los voy a montar para ponérselo para yo ponerme a cocinar miren ellos todos jugando estaban jugando ahora mismo Ronnie y Sebastián se aman es como un bond es como un que tiene miren como él le hace para tocar a Ronnie como un bond que tienen entre ellos y ropa es como que no mucho te gusta el kitty cat miren que bello se le ven estos zapatitos oh my goodness mira tiene los zapatos combinados con mamá que es bien la más rica estoy desinfectando los dos teeders que dice que se pueden elbir y eso no se pueden poner el microondas pero dice que se pueden elbir y voy a lavar estos dos que dice que se pueden lavar con mild soap yo tengo este jaboncito que es el jabón que yo uso para las cosas de él que es el de la marca Dappo que es el jabón 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 Gracias.